La subprefecta Vanessa Esquivel dio a conocer que se están presentando algunos inconvenientes con la entrega del valefice en Indrandina, que debe de distribuirlos para que los beneficiarios puedan canjear sus balones de gas. Ante todo, buenos días. Sí, mire, para manifestarle el tema de lo que es el valefice, que es un programa del Estado que beneficia a la gente y a la población más vulnerable. Si cuentan o no con suministro, el procedimiento es distinto. Se solicita, pues no, los formatos se llenan en su prefectura y yo me encargaría de tramitarlos con Indrandina para poder, ellos que evalúen si es que les corresponde el beneficio, lo cual consiste en 25 soles, que para los que no tienen suministro se les entrega en el físico el documento para que puedan canjearlo en un agente autorizado. Es lamentable que a veces no saben, que acá en nuestro distrito no contamos con un agente autorizado, la verdad, por lo mismo de la informalidad, porque algunos empresarios que se sabe que venden gas no se formalizan, pero sin embargo ellos a la vez están apoyando a la gente, bodegas y gente que saben que venden gas, ¿qué es lo que hacen? Reciben el tema del valefice cuando es físico y lo canjean en su camión. Vanesa Esquivel manifestó que son pocos los beneficiarios los que cuentan sin suministro por lo mismo que no han anotado eléctrico. Se tiene a 14 beneficiarios, de los cuales ocho solo reciben el valefice, porque las direcciones no coinciden en el padrón. Pues no, pero sí se está apoyando de esa manera, pero hay que serle consciente a la gente que son pocos los beneficiarios, los que cuentan sin suministro, o sea que no tengan luz en su casa, tenemos a 14 beneficiarios, de cuales los 14 solamente ocho reciben lo que es el vale, porque, te soy sincera, me he encargado este primer mes de entregarle lo que es el valefice, pero he tratado de llegar, por lo mismo que no han anotado su dirección bien, por ejemplo, me han puesto las huertas. No hay un sector, he recorrido las huertas preguntando por estas familias, pero no he podido llegar. ¿Y el dinero perfecta ya ha proporcionado toda la información? Me hizo llegar el padrón que se entrega a Hidrandina, porque también hubo esta irregularidad, yo lo manifesté, que Hidrandina no nos quiso entregar los nuevos vales, debido a que ella se demoró en entregar los formatos, los padrones firmados, porque es un requisito. A mí me dan los vales para yo prácticamente entregarlos y hacerme cargo, pues no, de devolverlo a Hidrandina y así la gente se ahorra el tema del pasaje porque tendrían que ir hasta Paiján, pues no, yo me encargo de ir, recoger todos los vales, sí, y entonces yo agarro y los entrego a las personas, pues no, y me hago responsable prácticamente recibiendo el vale y la firma. Pero la anterior superfecta no ha hecho ese cambio, es por eso que no me quisieron entregar, sin embargo, hemos podido gestionar, hacerme cargo, le mostraron la entrega de cargo que no hubo, pues no, y gracias a Dios el ingeniero, pues no, me ha aceptado y me podía entregar los nuevos vales para yo repartirlos.